En Argentina, el país más lejano de China, hay miles de chinos que se buscan la vida como yo. Todos están estudiando y trabajando en estas tierras. Mientras disfrutamos de la felicidad y el trabajo que nos trae la Argentina, muchos chinos también pensamos en cómo retribuir a este país. Muchos voluntarios chinos cada tanto llevan productos de primera necesidad y juguetes a los habitantes de los barrios más humildes. Deseo que la amistad entre China y Argentina dure mucho tiempo y que luchemos juntos por un futuro mejor.